Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de Youtube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Ella es actriz y conductora, cada día que pasa se afianza más en su profesión, ama lo que hace, le gusta trabajar en equipo, es creíble y es una diosa total, acaba de debutar con Pamela La Tarde en las Tardes de América TV, y por primera vez en el programa le doy la bienvenida, Pamela David, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Muy buenas tardes Federico, gracias. ¿Cómo andás Pamela? Muy bien, muy feliz. ¿Cómo te trata este sábado? No sé ahora cómo está afuera. A vosotros que a ti los días como hoy, que están, te cuento, nublado, como que lloviz, nagarúa, o sea, no podés salir a andar en bicicleta, pero es el día ideal como para comerte unos ravioles. Y estar en casa. Unos ravioles caseros, estar en la casa, escuchar radio, por supuesto, y compartir con la familia. Qué bueno. A mí me gusta porque, digo, con una semana intensa, imagínate que lo que necesitamos es descansar un poquito. Exacto. Yo cuando te escribí para hacer la nota lo pensé varias veces, porque te iba a escribir el sábado pasado y digo, no, no la voy a molestar hoy. Y ya habíamos hablado varias veces años anteriores, pero vos por lo general los fines de semana te ibas a Mendoza. Entonces nunca coincidíamos y hoy se dio, bueno, la verdad estoy con mucho gusto de hablar con vos. Bueno, el gusto es mío y te agradezco porque voy a aprovechar e invitar a tu audiencia a que se sumen a la tarde de América a las 3 y media cuando termine instruzos a mirar este programa que lo hacemos con mucho compromiso. Es impresionante lo que está pasando con América desde hace ya un tiempo atrás, unos años atrás, que están apostando muchísimo a los programas que están haciendo, le ponen todos los pulmones y todo lo que tienen, y es muy lindo lo que hicieron esta semana con Pamela a la tarde. Es un programa, la verdad es que tratamos de cambiarle la estética, cuando Luciana Parodi, que es la gerente de programación, me dijo de hacer el programa a la tarde, me decía, quiero que hagas algo como 10 segundos, pero a la tarde. Me faltan, la tarde de América, algo como lo que haces en desayuno. Pero al contrario, siento que le pusimos más, que hacemos actualidad, que hacemos espectáculo, pero a la vez salimos a la calle a buscar notas, porque es difícil salir a la calle a buscar notas cuando el programa es de lunes a viernes, ¿no? Exactamente. Un programa de una vez por semana tenés más tiempo para producirlas, editarlas y demás. Sí, es como que el día a día te lleva también a otras cosas, también a veces. Claro, pero creo que también esta cosa de la cercanía que tiene América con la gente, la aplicación de Pamela a la tarde, que aprovecho y los invito a que se la bajen si es gratis. Muy buena. Para poder jugar, ganar premios, pero a la vez también opinar y mandar tu video, porque creo que estamos muy divididos, enojados, cada uno cuenta una versión. Hay mucha necesidad de tener la razón, como que todos queremos tener la razón con lo que decimos y de pronto nos olvidamos que la gente la está pasando mal también, ¿no? Sí, sí. Muy mal, entonces tener una plataforma donde puedan mandar un video contando la realidad, a mí me parece un compromiso, una obligación de nuestra parte. ¿Sentís que en algún momento se va a poder contar la verdad y que todos coincidan en esa misma verdad? Ah, bueno, ojalá. Ojalá. Lo que está pasando hoy es algo insólito, porque la verdad la contamos todos, porque yo estoy convencida que el que habla con total pasión o fanatismo, lo que sea, lo dice convencido. Cada uno tiene su verdad, cuando te peleas con una pareja, cada uno tiene su visión de cómo vivió las cosas. Entonces es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque cada uno lo vivió de su manera. Exactamente. Pero bueno, hoy hay gente que le está pasando realmente muy mal, también hay cambios que te dan esperanza de que, no sé, que los más chicos empiecen a educarse y que esto a futuro, no en esta generación, pero sí en dos más, puedan llegar a modificarse. Yo tengo esperanza, no te voy a decir que no, pero con esto no te quiero decir que estoy feliz. No, 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 exactamente. Estoy preocupada también, muy preocupada. Exacto. Cuando te ofrecen este cambio para vos, para pasar de las mañanas a las tardes, ¿cómo fue? ¿Vos armaste el equipo? ¿Vos dijiste que quiero trabajar con ellos? ¿O fue algo que se fue armando así en equipo? Mira, la productora sigue siendo Jotax, Jotax era la productora de Desayuno Americano, se sumó a Jotax José Núñez y Noel Vila, Noel es una de las hijas de mi marido. Y la verdad que a mí siempre me gustó su cabeza, su manera de pensar, pensamos parecidos y a veces le consulto muchas cosas. Cuando no era mi jefa le consultaba, me parece que vas a por acá, que hago acá sus consejos, para mí era muy valioso. Y esta vez le dicen, ustedes armen el equipo, por supuesto que te preguntan, con Pulano, Sultano, ¿tenés algún problema? Si no te gusta más o menos te lo consultan, pero los que terminan de decidir son la productora, presenta a la gerente de programación, y la gerente de programación es quien termina de definir, pero estoy feliz porque el equipo es muy comprometido. ¿Y cómo viviste esta primera semana de tu programa nuevo? Se me pasó volando, a todos me decían, pero no estás nerviosa, no, es que tenía tantas ganas, hacía un mes y medio que estaba sin trabajar. Claro, que ya querías. Yo me había enamorado, es como que se me hizo eterno, ese mes y medio para mí fueron cinco meses, seis, un año, no sé, un montón. Y que además es algo que te gusta a vos, o sea, vos laborás porque te encanta, te encanta estar ahí, te gusta el contacto con él. El equipo es lindo también, no sé si tengo suerte o a mí, es como que la mística siempre está alrededor. Y están todos, todos, no sé, tenemos un chat y están todos aportando ideas, están todos felices, hay devoluciones, ¿no? Me parece que recién va una semana como para darte un balance. Sí, 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 pero fue un lindo arranque. Falta, sí, muy lindo y aparte que nos quedamos sin tiempo para mostrar un montón de cosas que tenemos. Yo salí a la casa a hacer notas, Amalia Renata tiene notas hechas. Bueno, Chiche, las de Chiche las mostramos, pero todos queremos dar lo nuestro y salir a la casa y hacer nuestras notas. Entonces, tenemos un montón, nos falta el tiempo. Exactamente. Pamela, hoy estás, nada, como decía al principio, muy afianzada en lo que haces, sos una buena conductora, sabés cómo pararte frente a una cámara, tenés opinión propia. ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y ves tus comienzos en la tele, en los medios? Valoro, perdón, eh, pero valoro los ovarios de animarme porque creo que las pocas veces que me equivoqué es cuando no me animé. Las veces que no me animé me arrepentí toda la vida. Suele pasar eso. Sí, me pasa que digo, yo quiero morir, me pongo colorada y me da vergüenza cuando, no sé, antes si me equivocaba o tenía un furcio y solo sufría. Y no es que hoy no los tenga, hoy los tengo pero me mato de la risa y digo, bueno, cualquiera se equivoca, bueno. Sí, sí, lo vivís de otro lado. No pasa nada, pero digo, este problema de ser tan exigente te hace que no disfrutes los logros, que los padezcas. Sí, sí, sí. Entonces hoy cuando veo los comienzos, cuando me equivoco, que grito, que digo una frase por ahí que no es la más apropiada. Y bueno, digo, sí, pero me animé, me animé y aproveché una oportunidad. Que si no me hubiera animado en ese momento, no estaría hoy haciendo comerlo a la tarde. Estaría muy disfrutando de la experiencia, qué sé yo. Lo veo como positivo todo. Sí, 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 no hay nada que... ¿Y hay algo de lo que te arrepientas de lo que hayas hecho o nada? ¿Todo fue parte del camino y todo valió la pena? Todo valió la pena y hay algunas cosas que se podrían haber evitado. Pero todo valió la pena, de verdad. Es como que digo, todo sirvió para... Sí, sí, tal cual. O sea, acordarme de mis comienzos para mí, no sé, por ejemplo, antegar más. Yo me veía y todavía están en YouTube los videos y digo, ay... Sí, aparte, pará, porque... Yo con eso pagaba mi pensión, de hecho vivía en una pensión para chicas del interior. Y yo con eso pagaba mi pensión, entonces, ¿cómo me voy a arrepentir de eso? Claro, me veo y no me gusto. Sí, tal cual. ¿A vos te pasó también esto de... Hay otras cosas que digo, ay, pará, ¿con qué necesitaba...? Hay cosas que sí, ¿no? Actualmente no me las acuerdo y no quiero que las vayas a buscar a YouTube. No, no, exacto. Pero hablando, ya que nombraste a antegar más, hay unos videos muy divertidos que todo el mundo ve cuando él putea a la gente o a los que están trabajando ahí. ¿A vos te pasó alguna vez esto de que...? Es que no. No. Yo no sé qué tengo, pero ni antegar más ni Gerardo Zafovich, los dos que en paz descansen, ninguno de los dos a mí me trataron ni mal, ni fuerte, ni... porque son personalidades. Sí, sí, sí. Yo no voy a hablar de maltrato, cero, porque al contrario, tengo mucho para agradecerles, pero muchísimo para agradecerles a los dos. Bueno, es que todos los amaban. Pero a mí ninguno de los dos me maltrató, ninguno, ¿ves? Antes de armar me decía, vos, Anteagueña, y cuando, claro, a lo mejor mi cara de espanto, yo me lo quiero y me... no sé, a mí un grito... yo me largo a llorar, yo hoy, con la... por ahí la experiencia que tengo, voy a cumplir 40 y todo lo que vos quieras, y que me animo a un montón de cosas. Vos levantás la voz fuerte y todavía aún no, y a mí eso me pone mal. Y es que es chocante eso. ¿Cómo se van a alargar a llorar? Sí, 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 no. Y Gerardo me... no sé, ninguno de los dos me trataron súper bien. Pero qué lindo, has trabajado con números unos en todas las ramas, y eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Dame, ¿y cómo sos como mamá? ¿Cómo viven el tema de la tele, los medios? ¿Cómo lo vivo? Hoy trato de ser una mamá presente, trato de acompañarlos, muchas veces no me alcanza el tiempo, y ahí me da la culpa, que es un error, porque está mal, porque ellos lo perciben, y son ricos, pero son tremendos, ¿lo saben? Ahora cuando volví a trabajar, empezaron como a absorberme como una esponja, a chuparme, a llamarme la atención. Llevo a la casa y todo está nada, es como un santito. Mamá Felipe, no, mamá Lula, Lula, y están los dos pelando, no sé, digo... Mamá de todos lados. Voy a trabajar todo el día. No, pero sí, soy presente y quiero estar con él. Y lo lográs... Odio la cocina, la detesto, y hoy, por ejemplo, me puse a acompañar a Daniel, a hacer estos ravioles que te contaba al principio. A Daniel le gusta cocinar, y para mí es un ejemplo estar en la cocina con ellos. Felipe, espira la masa, yo paso por la maquinita, y es como que estamos todos... Todo en familia. Claro, me parece que es importante eso. Cuando estás en tu casa y dejas el programa, ¿sos de poder desconectarte, o seguís pensando en lo que vas a hacer en lo que viene el lunes? No, me desconecto. ¿Te desconectaste? Sí, 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 pero también tengo la suerte... Hoy me desconecto, antes no. Tengo la suerte de tener una producción que trabaja mucho. Eso no sé si todos los programas tienen esa posibilidad. Si me ocurre algo, porque en la conversación de amigas sale un tema de colegio, de algo, digo, no sé, en la vida misma salen temas que ahí nomás agarro el teléfono y en ese momento vas mandando al chat de la producción, fíjense el tema tal... O sea, es como que si sale un tema lo aporto, pero si no, tengo la tranquilidad que hay gente que trabaja muy bien. Qué bueno eso. Pamela, la verdad quiero agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos acá en este sábado. A vos. Antes de despedirte y desear de toda la suerte del mundo, necesito que le mandes un saludo a Rodrigo Mieres de San Juan, que está escuchando y que quería un saludo tuyo. Bueno, ¿cómo no? Le mando un beso grande a la gente de San Juan. ¿Qué es lo más la gente de San Juan? Me hace acordar tanto la de Santiago del Estero, no sé por qué, pero tienen algo parecido hasta, no sé, hasta en la escografía, no sé por qué. Es verdad. Me dijiste a Federico Mieres. Rodrigo Mieres. Rodrigo. A Rodrigo Mieres le mando un beso enorme y un beso grande para vos. Gracias por esta nota. Pamela, lo mejor de lo mejor que la rompan y que se bajen todos la aplicación, así pueden ir votando y jugando y haciendo todo lo que tienen que hacer. Bájatela vos, Pamela a la tarde, bájatela y empezá a jugar. Pamela a la tarde. Listo, Pamela, mil gracias, buen fin de semana y lo mejor de lo mejor. Gracias a vos. Chau, chau.